¡Ahora sí que sí! ¡Ah, mira los waffles! ¡Los waffles! ¡Estos son waffles! ¡Ahora sí que sí! ¡Ay, pero la intro mala! ¡Ponle cariño! ¿De los juegos favoritos? ¿Cómo está usted? ¿Se siente listo ya para este juego? Estoy emocionado, güey, la neta. Ya estoy esperando tanto tiempo por este momento. ¡Ya se siente listo para el... pues no sabemos si es el último o el penúltimo, pero ¿está listo para la siguiente saga? ¡Eh, ya! Yo ya estoy listo para la siguiente aventura. Ya estoy listo para el siguiente juego. Proyecto dentro de este gran proyecto ambicioso, sobre todo. La verdad es que del juego pasado salí cansado, entonces, venga, vamos a reponer energías aquí. Así es, chicos. Pues hoy toca Super Mario Bros. 3. Un gran juego, sinceramente. Uno de los buenos. ¡Ay, qué bonito es ver esto, güey! ¡Mira nomás! ¡Qué grandes recuerdos, güey! Este juego lo jugué por primera vez cuando tenía... creo que unos 9, 10 años, güey. Lo jugué por primera vez en la versión de Game Boy Advance. Y, pues, venga, chicos. Es hora de comenzar con Super Mario Bros. 3. Y esta vez sí podemos tener dos players. ¡Compadre! ¡Ya puede unirse 100% oficial! De hecho, eso te iba a preguntar. ¿Lo vamos a hacer con los dos players o vamos a ir como toda la serie? No, vamos a ir con los dos players, pues. Este tiene que ser así hoy. Este tiene que ir así hoy. ¡Venga! ¡Primer mundo! ¡Qué mazo, güey! ¡Qué mazo, güey! ¡Qué mazo, güey! ¡Qué mazo! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito recuerdo! ¡Venga! ¡Vamos con el primer mundo! ¡Woo! No, a este juego sí le tengo ganas, güey. Como dije, en el Mario 2. He jugado bastante este juego como para estar failiando igual que en... en... en el... Mario 2, güey. Así que failiar aquí no podemos, güey. Failiar aquí no podemos. Yo me sé los trucos de este, güey. Yo me sé los trucos, güey, de este juego, güey. Sé los truquitos, me sé... me sé... no, hombre. Me sé todo el... el escondite, güey, güey, güey. La zona oscura del mundo, me lo sé todo, güey. Ya nomás. ¡Puede, mira! A las 3... A las 3, sí, güey. A las... a las 3 se acaba este... este... no, mentira, no. No se acaba a las 3. ¡Ah, ya está! ¡Primer nivel! ¿Ya? Así, easy peasy, güey. Así, easy peasy, güey. ¿Es el líder también? Easy peasy, compadre. Este juego... mira. Así lo vamos a terminar, güey. Vas a ver. Ojalá no. Me gustaría que durara más, pero... así vas a ver qué se va a ir, güey. Así que hay que... ¡Uh! En este nivel... en este nivel hay... hay... truco de vida, ¿sabías? Sí, pero... oye, espérame. No es que esté haciendo trampa... Pero... siento... delay. ¿El Luigi se controla igual que el Mario? O sea, o de... aquí ya hay diferencia. No, aquí sí hay un poquito de diferencia nomás. Siento como delay, pero no sé si sea de Luigi o de lag, que haya lag. A lo mejor creo que es de... de... de Luigi, oye. ¡Uh! ¡No, ya! Muy... muy... Uy, sí alcanza, sí alcanza, sí alcanza. ¡Hijo de su madre! ¡No, compadre! Bueno, mira, por lo menos tienes ahí su... su monedita, su recompensa. Su recompensa bien pagada, güey. Claro, pero ahora me va a faltar el tanuki para hacer el... de las guanús. Oye, compadre, tenga cuidado. Se le está jugando un poquito, eh. No... no vaya a perder en el segundo nivel, oye. Ah, sí. ¿De qué me... de qué me... de qué me... de qué me ve cara a usted, eh? No, no, no. Yo no más digo, yo no más digo porque los accidentes pasan, pues. Ah, ¿que usted no escuchó a la tortuga vieja? Los accidentes no existen. La tortuga vieja, güey. ¡Oh, mira, mira! ¡Vientos, Kik! ¡Vientos! ¡Y vientos! ¡La estrellita! ¡Qué buena! ¡Qué hueco! ¡Bien, bien, bien! Muy bien hecho ahí el Kik, eh. Muy buena jugada ahí. Ah, entonces, a ver. Tú dime, Kik. ¿Hago el 3 o el 4? ¿Usted gusta, señor? ¿Cuál saca más? Si quiere, haga el 3 y yo el 4. Así, usted números impares y yo parejo. Va, 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 va. Yo números pares... Digo, impares y el Kik números pares. ¡Uy! ¡Aquí hay otro secreto! El truco, mejor truco de todos los Mario, güey, güey, güey. Aquí hay otro secreto con sabor a limón, güey. Sabor a limón. Mira, 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 mira. Es que, usted, usted sabe... Mira, 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 mira. Usted sabe cuál es la bendición del Tanuki. Vitar. ¡Tanuki! Cada que Mario aparezca. Exacto. Pero también, se puede ir al cielo. Ya nomás. Desde aquí, santificado sea su nombre, señor Kik. Venga a nosotros su reino. El credo. Acá debes de insertar el credo. El credo, güey. El credo, güey. El credo, güey. Tony nuestro. El que está en el Discord, santificado sea tu stream. Venga a nosotros tus palabras. Hágase tu voluntad tanto en Discord como en el stream. Danos hoy nuestra diversión de cada día. Perdona nuestro spam como nosotros perdonamos a los spammers y líbranos. Y mira, 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 mira. No, no lo voy a alcanzar, güey. Ah, no llegó, no llegó. Y ya se le fue. No, uy, no. Qué chapa. Con padre. Ah, chale. Por la desesperación se me fue, güey. Ni modo. Ni Pedro. No, Pedro. No hay Pedro. No hay Pedro. Ahí está. Otro honguito, güey. Qué bien. Si saco otro honguito, creo que me llevo dos vidas, creo. Tengo suerte, compadre. Ah, cuál suerte. Este juego yo te dije que me lo sé de memoria, hombre. ¿Qué feo con el bigote de Luigi? No lo recordaba así. Parece Hitler, güey. Parece Hitler. Acá el Luigi en uno de los niveles. Cuidado, cuidado. Ese scroll level tampoco está tan mal, güey. Fíjate, me estoy fijando que hay un detalle que en este juego hay un detalle distinto en el de Game Boy Advance. Y es que en este juego Luigi brinca de forma normal, pero en la Game Boy Advance, Luigi cuando brinca patalea. Super Luigi y yo. No, en el Mario Bros. 3, pero en la versión de Game Boy Advance. Ah, por eso, patalea como en el Super Luigi y yo. Ah, bueno, sí. Es que se te cortó. No te había escuchado. Mira, ya está llegando. Así de reisipicio. No, compadre. Intentó hacer el super salto en Mario 2. Sí, es que ya traigo la... No. Eh, feo. Madre. Eh, feo. Ni modo, ni modo, ni modo. Mira, te voy a dejar la casita todo. Te voy a dejar la casita todo. Yo voy a agarrar vidas. Yo voy a agarrar vidas. A ver qué tan mal me va. Había un truco que era que si tú le aplastabas super fast, tenías como que el 40% de probabilidad de atinar. Así que... Ah... LOL, 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 LOL. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Quién es eso? Qué verba fue eso, güey. Pinche churrero, güey. Pinche churrero. A la bestia, güey, no más. Qué buena, qué buena. Uy, güey. No, no he animado. Aquí tengo las balitas. Mira nomás. Ahora sí. Ahora sí que sí. ¡Ah, mira los waffles! Los waffles. Estos son waffles. Bueno, de niño a mí me parecían waffles, güey. Compadre, los waffles son cuadrados. No circulan. Bueno, son waffles especializados en circulogía, güey. ¿En serio? ¿Eres o qué haces? Oye, Tony, ¿te sientes bien? ¿Quieres descansar un rato? No, me siento bien, me siento bien. Tengo miedo. Entro a la puerta. Y mira, aquí está. Aquí podemos ver a mi compadre. Está súper feliz. Es que es pisar Toma 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 Es que es difícil, wey Esto es re fácil, wey Este nivel Este nivel lo conozco Como Como cuando tú abres el El menú En la Wii Así Mano, tú estás pendejo No tiene ningún pinche sentimiento A ver, yo digo que agarres el de hasta la derecha, güey. ¿No, niñito? Ok, ok, ok. Vale. Pues es que yo hice el castillo, pues por eso te quedas con el número impar, pues. Bueno, no. Lo siento, Tony, le robé su nivel. Nah, no te preocupes. Uy, este también tiene otro secret. Es que yo me acuerdo de todos los secretos, güey. Mejor truco de todos los Mario, güey, güey, güey. Tengo que decirle, Tony, está bien, hemos dado por los secretos. Y justo el Kik me acaba de mostrar que no se sabe el secreto. No se pegó el secreto. No, este compadre. No se aprendió el secreto, güey, compadre. ¿Faltó la escuela de los secretos hoy? Creo, compadre. ¿De acuerdo? Uy, compadre. Y ya no puede salir, güey. Ahí se va a quedar por toda la eternidad. ¿Qué pasó, compadre? Ahí está. Y yo estaba de nuevo, compadre. El Kik ya se quedó ahí por los siglos de los siglos. ¿Qué aplica el chiste de Super Mario Maker? Mira, para pasártelo de forma legal vas bien. Vas bien, vas bien. Ya llegó al final, compadre. Así de rápido. ¡Bien! Se consiguió una estrella. ¡Qué buena! ¿Vas a conseguir dos, güey? Ah, una vida. Vida nomás. Me odia. A ver, vamos entonces con el nivel número 6. Ok. ¡Uh! ¡Qué buen nivel! ¡No! No me arruines el momento, hombre. ¡No me arruinen el momento! ¡No! No, ok. Ok, estoy mal. Estoy haciendo las cosas mal. Y por aquí había algo. ¡Ajá! Ahora sí, compadre. ¿Quieres la Switch? ¿Quieres otra Switch? Oye. Ok. Aquí va a estar... ¡Uy! Casi cometo una failiada horrible. Ok. Está estallando aquí mi... ¡No! ¡Pero sin estallar! ¡Sin estallar! ¡No! Pero es que me distrajo el estallido de aquí. ¡No! Eso no se vale. Misha. Misha estaba estallando aquí. Creo que estallido. Ah, Misha. Misha estaba estallando aquí. Misha no se estalla en medio del nivel, oye. En medio del nivel, si estallas, literal, haces boom. Ah, dígale a la Misha. Ya, ya. Misha acaba de decir, no sabes qué, me retiro porque no quiero hacer otro boom. Y ya, ya, ya se retiro. Ah, me troleo la vida. Se largó. Ah, no. ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡Uy! Ah, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Que yo era así sin más? ¡No! Ah, caí. Oh, no manches. Caí en la trampa. No mames, lo creí. Okidoki. Ah, el señor Kik no le importa vivir como Larry. Ah, ah. Váyase para allá, rastrero. ¿Qué rastrero, güey? Ay, no mames, mames. No hay problema, no hay problema. A ver. ¿Tú cuál dices que agarre, Kik? Digo que agarres el de la izquierda. De la izquierda. Los opuestos, compadre. Oh, mira. ¡Qué buena! Una flor de fuego. No está mal, no está mal. Y de hecho creo que me conviene usarlo ahorita. Así que, ¿cómo la uso? No, ahí no. Ahí sí. Perfecto. Vamos entonces con el Hammer Bros. ¿Pero qué no? Siempre se me olvidan cuál es donde hay un item en la parte de esta atrás, pero bueno. Venga, compadre. Es momento de rifárselo a usted en el castillo. Help, help. Oh, ahí está la víbora ingrata del Mario 2. Mira, verdad, güey. Oh, es terrible. El rey ha sido transformado. Por favor, encuentren la varita mágica para cambiar la víbora. Ya, pues compadre, empiecen la misión. Hola, compadre. Es que estaba disfrutando la música del tururé, tururé. Que no era otra melodía. Bueno, uy. 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 Vivir como Larry. Vamos, Tony, di lo tuyo. Y nadie más quiso bailar con el que rompió el calzón. Hasta el efecto de sonido. Claro, hay que ser profesional, eh. No, Kik, no. No hay costanera. Aquí no hay efecto. No, ahí no hay. No, estoy buscando. Ah, qué chato. Creo que es en el mundo 2 o en el mundo 3. Yo sí. Yo sí me acuerdo. Uy, uy, uy. Bien, 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 bien. Ahí está, señor. Pues easy pisi, güey. Easy pisi, güey. Y mira nomás. Terminamos en tiempo récord. 18 minutos, güey. Así de fácil. Ah, eso está. Así de fácil. Así de sencillo. Así de easy pisi, güey. Así. Easy tutorial, güey. Easy tutorial de pasarse el mundo 1, güey. ¡El tipo es un árabe! ¡Gracias al cielo! ¡Te volvieron a la normalidad, mi... ¡A la normalidad! ¡Gracias, muchas gracias! Aquí tiene una cartita de la princesa. ¡Oh, sí puede! Y si ves un fantasma, ten cuidado. Porque si les das la chance, cuando te volteas te puede ir muy mal. Oye, pueden sonar... Bájale el volumen porque puede sonar cosas desagradables. Así que aquí les dejo un item que les puede ayudar. La princesa Toadstol. Toadstol. Ahí está. Ahí tenemos una... Una P de... 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 Perdido. Sí, claro. Eh, compadre... ¿Le puede dar al next? Ah, lo siento. Bueno, pues... ¿Qué te parece si le dejamos aquí, compadre? Ah, me parece bien... Compadre. Ya, chicos, entonces hasta aquí lo vamos a dejar al episodio número 11. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Inicio de Mario 3. Muy bonito, la verdad. Muy, muy bonito. Y vamos entonces con el mundo 2. Que también es un mundo... Pues... Está bien, está bien. La verdad no está tan mal. Así que, compadre, váyase preparando. Llévese un... No sé, un ventilador. Un... Un heladito. Un boli. Yo qué sé. Pero que va a ser calor, güey. Va a ser calor. Nos vemos entonces para la próxima, para continuar con... Super Mario All Stars. Mario Bros. 3. El mundo número 2. Si les gustó, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Ya sea a mi canal, o al de Kik, o al de los dos. Y al de los dos también se vale. Acá abajo en la descripción, les dejo mis redes sociales. Las redes sociales de mi compadre Kik. Mi canal de Twitch. Y obviamente un video misterioso. Y bueno, pues como ya mencionamos. Vamos a hacer el mundo 2 para el próximo episodio. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!